Bien, hermanos, estamos invitados esta noche. Alégrate, que tu corazón se alegre de búbilo, porque el Señor nos ha invitado a esta fiesta. Esta fiesta maravillosa que muchos anhelan tenerla. Nosotros estamos justamente hoy aquí. Esperemos haber traído un corazón predispuesto, un corazón arrepentido, para poder acercarnos al Señor. Para poder ser perdonados específicamente, porque el Señor eso es lo que quiere, que nosotros nos arrepentamos. Y aquí se viene a un arco en su cuerpo y sangre esta noche, para que nosotros alcancemos ese perdón. Los problemas en las calles, las tribulaciones que están afuera, déjalos allá. Porque si vienes con preocupaciones y no estás atento a la lectura, a la palabra que se va a repartir hoy, vas a salir así como entras, con las mismas preocupaciones. Deja que el Señor actúe en ti. Deja que Él actúe en nuestro corazón. Y el tuyo es en mí. Así que, hermanos, te invito a ponerte de pie para recibir al premito. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Y el Señor esté con todos ustedes! Y con tu espíritu. Y queridos hermanos, celebremos esta fiesta, esta palabra de vida que el Señor nos da sobre el perdón, sobre el camino al cielo a través del perdón. Empecemos reconociendo la debilidad, la incapacidad que tenemos de ofrecer este don que viene del cielo a nuestros hermanos. Digamos todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y visión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso creo que a Santa María siempre vive, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que crecerán por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad en mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad en mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. ¡Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra! ¡A los hombres que ama el Señor y alabamos el glorificamos! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios Míranos, oh Dios, Creador y Guía de todas las cosas, y para que experimentemos el fruto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viviré en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, esta noche, por medio de estas pinturas maravillosas que el Señor nos ha regalado, nos viene a invitar a que amemos al propio, a que aprendamos a perdonarlo. Es difícil, hermanos, lo digo por experiencia, es difícil perdonar cuando alguien nos ha ofendido, cuando alguien nos ha lastimado. Pero el Señor por medio de estas pinturas nos viene a decir esto, que aprendamos a amar a este propio, a este que trabaja al lado de nosotros, a este que convive en nuestra casa, a este que tiene actitudes, que nos saca de quiso. El Señor nos viene a decir que realmente por medio del amor que le lleguemos a tener a esta persona, podemos llegar realmente a conocer este amor que Cristo nos quiere regalar. Te invito a escuchar esta palabra. Gracias. Lectura del libro del Eclesiástico. Rencor e ira también son detestables, el pecador los posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu propio, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor, si no se compadece de su semejante? ¿Cómo pide perdón por sus propios pecados? Si él, simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos, y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza, del Altísimo, y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Es compasivo y misericordioso. Es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. Bendice alma mía al Señor, y no guardes rencor a tu prójimo. El Señor es compasivo y misericordioso. Es compasivo y misericordioso. Es compasivo y misericordioso. Y te hagasírame, y lo que te rotational. Y cura a todas tus enfermedades. El rescata tu vida de la costa. Y te cuida de gracia, y te recumina. El Señor es compasivo y misericordioso, es compasivo y misericordioso, no está siempre acusando. Mi cuarta rincón pretendo, no nos ataca como merece nuestro pecado, ni nos pagase junto a nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, es compasivo y misericordioso. Así aleja de nosotros, muestro venido. El Señor es compasivo y misericordioso, es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, es compasivo y misericordioso, es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya moramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Palabra de Dios. Bien hermanos, en ayuda tuya y mía viene este Evangelio. A recordarnos lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo en la cruz, aún siendo crucificado, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese perdón que tú y yo no alcanzamos a hacerlo realmente de corazón, porque a veces pedimos de corazón con los labios para afuera y no lo hacemos de corazón. Pero el Señor esta noche nos viene a recordar eso. ¿Qué tan grande y qué tan cerca es el amor de Dios? Que nosotros a veces no lo sabemos apreciar. Así que te invito a ponerte de pie para recibir al premio. ¡Aleluya! 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a hacerlo, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado entonces, arrojándose a los pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole toda la deuda. Pero este, al salir, encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Y agarrándolo, lo estambulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Pero él se negó, fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Entonces sus compañeros, al ver lo que pasó, quedaron muy tristes y fueron a contarle a su Señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos, hermanos. Muy bien. Espero, queridos hermanos y hermanos de mi comunidad, espero que no vea a todos por si acaso. ¿Dónde está Carlos? Ah, ya, como te vi solito, estaba sospechoso. ¿Y George? ¿Y Norman? Ah, muy bien. Ok. Esta palabra debe suscitar, espero que suscite en nosotros, hermanos, el don de lágrimas. Maravillosa palabra. El don de lágrimas, que en algún momento de tu vida tu corazón se pueda transformar de piedra hacia esa carne. El don de lágrimas para poder ver, contemplar con tus ojos cuánto Dios te ha perdonado. Tanto que Dios te ha perdonado. Y ver la pobreza, la pequeñez, la incapacidad que tú y yo tenemos de perdonar lo mínimo, lo poquito que te ha pasado, las pruebas que Dios te pone, que son nada. En comparación, dice la palabra de Dios, con lo mucho que Dios nos ha perdonado. Hermosísima página del Evangelio que se introduce en esta gran parte de la cual el Señor nos habla en estas últimas semanas sobre la comunidad. Nos enseñaba que en la comunidad se asocian los hermanos para ir en busca de la oveja perdida. Para un hermano que está pecando, que está alejándose, que está caminando hacia un hueco, decía en un momento, tú eres centinela, anda a encontrarlo, reconcíliate, uno a uno, lleva testigos, mira a la comunidad. Y si no escucha, pues déjalo en las manos de Dios, que Dios se encargará. Este Evangelio ahora nos enseña cuántas veces yo tengo que perdonar. ¿Cuántas veces, Señor? Siete. Una cifra o un número significativo para el pueblo de Israel. Siete. Los siete días de la semana. Todos los días. Cada día. Siete. Los siete pecados capitales. Aunque tu hermano peque de muerte contra ti, perdónale. Porque siete son los dones del Espíritu Santo. Siete son los dones que Dios te dará, la fuerza, la ciencia, la sabiduría, el temor, la fortaleza, para poder perdonar, para entrar en el cielo, para vivir ya la vida eterna aquí. Ojalá que el Señor nos conceda el poder realmente, de corazón, tomar en peso nuestra vida. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios tantas veces lo que te has confesado y lo que no te has confesado todavía, eh? Lo que has ocultado en tu corazón. Las mentiras, los engaños, los adulterios, los robos. Dios, sí, tantas cosas que el Señor solo conoce y sin embargo mira el amor de Dios. ¿Cómo te tiende? ¿Te tiende sentado? ¿Te tiende o no te tiende? ¿Te tiende sentada como una reina en una asamblea, recibiendo palabras, sintiendo el amor de Dios, alimentándote de su cuerpo? ¿Cómo no ver la misericordia de Dios? ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no exultar a Dios? Dios que, dice el Salmo, no nos trata según nuestros pecados. Imagínense, Dios no nos trata según nuestros pecados. Si Dios tuviera que tratarnos según nuestros pecados, yo sería el primero en no estar ni vestido así, ni hablando aquí, ni tampoco en la iglesia. Esa es la prueba de que Dios existe y ha vencido la muerte. Y ha querido clavar la incapacidad que tú y yo tenemos, lo digo por mí, de amar a los demás, de tener paciencia, de ofrecerles el perdón, lo digo por mí. Tanto que me está costando aquí, ya voy a cortar algunas cabezas en estas pocas semanas que estoy aquí. Pero después veo a mí mismo, digo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar a estos hermanos? Yo, un pobre desgraciado. ¿Quién soy yo? Dios los juzgará. Dios te hará justicia. Dios hará justicia de tu esposo. Dios hará justicia de tu esposa, de tus hijos. Tú no tienes por qué hacer justicia. La justicia ha estado aquí. Y es el perdón. El perdón. La justicia de Dios se ha clavado aquí en esta cruz ha dicho, mira, todo está pagado aquí. No me debes nada más. Hándate libre. Nadie te ha juzgado. Vuelve a tu casa. Hermosísima palabra que a mí me hacía recordar un poquito lo que dice el Antiguo Testamento. Que Dios mismo, con el cincel del dedo de Yahvé, escribió los mandamientos en tablas de zafiro, en piedras de zafiro. Y el pueblo que no quiso aceptar que esto sea verdad, que el perdón sea el camino de la salvación, pues rompieron las tablas de los mandamientos. Pero no importa, no se quedó ahí. Dios dijo, estas palabras que escribí en piedras y que tu corazón de piedra no las quiera aceptar, pues yo mismo escribiré en tu corazón, con el dedo de mi amor, escribiré estos mandamientos. Para que tú ames a tu hermano, tú ames a tu esposo, tú ames tu propia vida, tú ofrezcas todos los días. A mí me gusta leer muchísimo el Antiguo Testamento y me daba cuenta que estos 70 veces 7 de las cuales habla Jesús, ¿de dónde viene este 70? Pues 70 son los ancianos que le ayudan a Moisés a llevar al pueblo según las normas de Yahvé. Moisés con la Torá tenía que resolver los litigios entre los esposos, entre los hermanos, los terrenos, los crímenes que se cometían. Moisés tenía que castigar a los culpables e impartir justicia. Y en un momento Josué le dice, pero Moisés, tú no vas a poder con todo este pueblo. No puedes tú sentarte desde la mañana hasta la noche y en cada litigio impartir justicia. Deja que ayudar y 70 ancianos son puestos a las órdenes de Moisés para que ellos también juzguen a las 12 tribus de Israel. 70 veces 7, siempre y para siempre. La justicia, el amor, el perdón, todos los días, sobre todo cuando sea una injusticia contra ti. Qué bendición el acercarte un poco. No hay ninguna aventura en que tú perdones cuando tú tienes la razón. No hay ninguna virtud en que tú perdones cuando realmente ha sido malo lo que te han hecho. La virtud está en que tú perdones cuando es una injusticia contra ti y sin embargo tú perdones. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Si uno de ustedes y los que están en la casa, si uno de nosotros puede perdonar realmente una injusticia, estás siendo cristiano. Estás empezando a ser cristiano. Si perdonas algo que cualquiera perdonaría, ¿qué te hace de diferente? Los paganos ayudan a los paganos. Los albados se ayudan entre ellos. Se prestan, se animan, se visitan. ¿Qué mérito tienes? Decía la palabra esta semana. Pero la prueba que tú eres cristiano y que estás caminando según la voluntad de Dios es que ames a los enemigos. Que perdones a los que te hacen daño. Y sobre todo que ames y pidas y ores y hagas cosas buenas por tus enemigos. Por los que te destruyen. Por los que te difaman. Por los que piensan mal injustamente. San Francisco decía una frase que me encanta a mí. La perfecta alegría. Después de haber hecho lo mejor que pudiste. Que te digan no sirves para nada. Tú no eres ni una esposa. Haces mal todas las cosas. Y tú lo hiciste de todo corazón. Si ahí tú te quedas alegre. Porque estás siendo Cristo en la tierra. Bendita serás tú, esposa. Bendito serás tú, esposo. Bendito serás tú, amigo mío. Que estarás caminando en la senda de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas palabras nos ayudan a nosotros a poder bendecir a Dios en medio de las tribulaciones. Perdonando. Perdonando y perdonando. Cosa que no es fácil. Yo lo digo por mí mismo. Voy a cortar la cabeza a alguien. Pero bueno. Dios me perdona a mí. ¿Quién soy yo para cortar la cabeza? Que Él mismo se encargue. Que el Señor nos dé la alegría de este domingo. Así sea. Nos ponemos de pie y profesamos la fe. Creo en Dios, Padre, todo el mundo de Dios. Que adorren siempre la tierra. Que Jesús Cristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue conseguido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María María. Padeció bajo el poder de Concepción. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó desde los puertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre, todo el poderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo que el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén.